Bueno, la Fuerza Nacional de Antimaras y Pandillas en marco de la Operación Júpiter 3 y una acción que es acompañada por el Ministerio Público y todas las instituciones que conforman FUSINA. En esta ocasión, pues nosotros como Fuerza Nacional de Antimaras y Pandillas, con el acompañamiento de la Policía Nacional, Fuerzas Especiales Tigres, y se le ha dado detención durante el transcurso de esta operación a nueve personas. El día de hoy se deja como saldo de dos personas detenidas. La primera de ellas, una operación ejecutada en la Colonia 21 de Abril del municipio de Comayagua, donde estuvo a Ulises Fabricio Castellanos Maldonado, de 24 años de edad. Según su historial delictivo, alias Fabri, se dedica al microtráfico de drogas en ese sector del municipio. Al momento de la captura se le encontró en posesión de un arma de fuego tipo pistola, un teléfono celular, un aproximado de media libra de hierba seca, supuesta marihuana, al interior de un recipiente plástico y dinero efectivo producto de la venta del ilícito. Se han remitido a los juzgados correspondientes por suponer los responsables de cometer el delito de porte ilegal de arma de fuego, de uso permitido y tráfico ilícito de droga, en su modalidad de posesión en perjuicio de la salud y en perjuicio del orden y la salud pública del Estado de Honduras. Además, en la segunda operación se detuvo a un ciudadano en el sector de Las Lajas, en el departamento de Comayagua, a Wilmer Saúl Martínez Perla, de 30 años de edad, conocido como el alias del patrón. Estuvo detenido anteriormente por el delito de portación ilegal de arma de fuego de uso comercial, y al momento de la captura se la encontró en posesión de un arma de fuego tipo escopeta, un arma de fuego tipo pistola y dos teléfonos celulares. El detenido será remitido a los juzgados correspondientes por suponer los responsables de cometer el delito de porte y tendencia ilegal de arma de fuego de uso permitido en perjuicio del orden público del Estado de Honduras.